¡Hola chavales! ¿Qué tal? Aquí estamos con Antoñito Nuevo y os traigo una partida de Black Ops 2 con la compañía del Loco de Zarza. Y bueno, como ya sabéis sigo un poco mal, me doy la cabeza en la espalda, pero bueno, vamos a enseñar la partida que nos ha hecho el Loco de Zarza. No ha sido muy excelente, pero bueno. Ah, y antes de decir, el Loco de Zarza tiene la PS3 y como los del clan de Mexican Army Wolf me han dicho que consiga gente para PS3, pues aquí ya hay un candidato, ¿vale? Bueno, estas no son sus mejores partidas, pero vamos allá a ver cómo nos juega Sniper. La gente era muy guarra, pero bueno, ahí está, uno puede salir, uno ha salido y aquí podemos observar que nos viene uno por la ventana y... ¡Pimba! Ahí lo tenemos. Aquí creo que le van a matar un poquito. Vamos a darle un poco de cámara rapidita. Y vamos a ver... ¡Oh! ¡O explosiones increíbles de Black Ops! ¡Cómo no! ¡Olé! Ahí vamos a ver lo mejor. ¿Vale? La explosión increíble de Black Ops. Y aquí podemos observar que hay un quick muy impresionante. ¡Mira, mira, mira! ¡Ojo! ¡Olé! ¡Para ti! Y por aquí seguía, seguía todo emocionado. Digo, bueno, se lo quitan. Se lo han quitado. ¡Qué pena! Bueno, aquí estaba viendo el pimiento de la... de la ventana de... del cristal de aquí, de un bar y un kebab. ¿Por aquí? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué grande! Y esa... ¡Uy! Se le escapa. ¡Qué va, qué va! Y como siempre, suena ver putadas en el juego. ¿Cómo no? Tienen que venir por sorpresa como los ángeles mágicos. Y le tendrá... ¡Sí, sí! Y le tendrá que pasar. ¡Cómo no! No, si será un ángel mágico que ahora mismo te aparecerá por aquí. Y dices tú... ¡Coño! ¿De dónde ha salido? ¡Pues nada! ¡Ojo, ojo! Y le da, ¿sabes? Y no muere. Pero bueno, fallos de Black Ops. Que hay que entenderlo. Por aquí... ¡Olé! ¡Madre mía! Esa escopeta que llega a 20.000 metros. Parece una escopeta del Battlefield. Y por aquí carga colocada. ¡Ping, ping, ping, ping! Y anda, muere. Coge el arma un poquito ahí para hacer más show. ¡Olé! Un Quick, que merece la pena volver a verlo. Tiene muy buena pinta. Era por aquí, ¿no? No, por aquí, no. Por aquí son... Me hace una putada. Yo no sé ni por dónde hemos grabado. Ha pasado para antes, tío, del vídeo. Le he pasado para atrás, ¿eh? Sí, pues ahí... Sí, pasa para atrás, no sé. ¡Fallo del modo cine, chavales! Y bueno, bueno, por aquí. ¡Ping, ping! Y dices tú, uno, dos, vale 50. Y ninguno muere. Bueno, si ha muerto uno, pero... Madre mía. Puto milagro. Un tomás auxito. A ver si cuela. Pero no ha colado. Aquí hay el bomb... ¡Olé! Con la escopeta de 20 metros. Y por aquí seguíamos tranquilamente, pero cuando menos te puedes imaginar, te llega alguien mágico que casi nos mata. Uy, ese Quick merece la pena verlo. What the fuck, tío? Bueno, que este es para adelante, tío. ¿Vale? Para dar el botón. Ahí, pues. Ya te ha pasado todo. Sí, ya lo sé. Ahora, ahora, chavales. Ojo. Ojo. Que es muy bonito. ¡Olé! ¡Qué bueno! Bueno, pues seguimos para adelante. Una vale vasta. Y este, este... Digo, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué vuelve? ¿Qué viene? Con la escopeta. Casi nos mata. Este, de hecho, nos ha matado. Y la partida... Hemos ganado, me parece. Ya se ha acabado, ¿no? Sí, se ha acabado la partida. Bueno, chicos, espero que os haya gustado la partida de Loco de Zarza, ¿vale? Nuevo compañero del clan de Mexican Army Wolf. Espero que os haya gustado. Va a haber gameplay mucho mejor. Y hasta la próxima. Y ojalá que me recupere pronto para que os enseñe mi show con los balísticos. Hasta la próxima. Suscríbete por mi canal. Pásate. Yo creo que te va a gustar. No olvides de comentar. Haz el favor de puntuar.